Hola que tal amigos y bienvenidos a Brogmatas en su canal Prociden en Lucha Vlogs Mi nombre es Willow Pom Hardy y en esta ocasión vamos a regresar con estos videos de noticias Varias cosas han acontecido en estos últimos 10 días de las cuales no hemos hablado Y es importante porque ustedes me han estado escribiendo Oye Pinchy Willow que ha pasado con esto Oye Pinchy Willow acaso esto que paso tiene repercusión en otro aspecto de otra empresa Con otro luchador que pertenece a cierta dinastía Y es por eso que el día de hoy junté varias de las noticias que quedaron sin espacio En este su canal Prociden en Lucha Vlogs al cual estás invitado a suscribirte de manera inmediata Es totalmente gratuito Vámonos rápidamente con lo que es la primera noticia de justamente lo que les hablo Muñeca de plata perdiendo la máscara ante la varonesa Un encuentro que se vio hace unos días Un encuentro en el aspecto independiente Que algunas personas tenían sus teorías Algunas otras personas ya tenían sus apuestas Pero al final del día La maldición de los alvarados se volvió a cumplir Y es que esta terminología Este aspecto viene de mucho más atrás Antes de las redes sociales O las redes sociales como las conocemos Esta denominada maldición fue lo que me hizo Hablar de esta noticia y darle un espacio en este canal ¿Por qué? Porque gracias a este resultado Muchos de ustedes me escribieron por Facebook Will Hardy Facebook personal Únete De manera inmediata aquí abajo están los links Me mandaron mensajes diciéndome Oye pinche huelo ¿Será que por este resultado Psycho Clan esté perdiendo la máscara En triple manía número 26? Esto y muchas otras cosas más Que me escribieron Son las que me interesaron para hablar de esto Y es que mucha gente sigue con esa idea Mucha gente se le quedó grabada esta maldición Al final de cuentas Varonesa tiene un gran logro Al final de cuentas Varonesa es la que en este momento Está fuerte en el ámbito independiente Lamentable para Muñeca de Plata Pero al parecer va a tener ya lo que es su venganza Como vamos a estar viendo en esta cartelera Y es que en esta cartelera Una de ellas llegará sin máscara Se anunciaba desde hace ya unos días Varonesa y Toxin se van a estar enfrentando justamente A Muñeca de Plata y Flystar En una cartelera donde vemos también Una denominada Consejo Mundial de Lucha Libre Contra Independientes Contra AAA Todo esto es lo que se va a estar viviendo En esta cartelera sumamente interesante Y vemos aquí el promocional De todo lo que les estoy hablando Deja tus opiniones aquí En la parte de abajo Vámonos a hablar de la siguiente noticia Una noticia también que muchos de ustedes me insistían Desde hace mucho tiempo Y es que creo que el como se dio todo esto La desaparición repentina de Lolita Una luchadora que en sí Pudiera ser que no aportó mucho a AAA Pero al final de cuentas La etapa, el año, la televisión Que se le dio a esta luchadora Fue suficiente para que la afición la recordara Y cada vez que hacíamos un video De preguntas y respuestas por YouTube En vivo, de Facebook Entre otras cosas más Me preguntaban Oye pinche Willow ¿Qué ha pasado con Lolita? ¿Qué veritas ha pasado? Algunos ya sabían Que Lolita se retiró Para formar una familia Con el hijo del pirata Morgan Y con esto Mucho Esta información A pesar de que ya estaba al aire Mucha gente seguía preguntando En las fechas de estos partidos de México Se hizo una apuesta Lolita perdió la apuesta Y en consecuencia Lolita regresa antes de lo esperado Al ámbito de la lucha libre mexicana Si se estuvo anunciando Si se estuvo promocionando en Facebook Los Facebook oficiales Tanto de Pirata Morgan Como el hijo del Pirata Morgan Y ya tenemos la primera fecha confirmada Creo que es la primera o hasta el momento Es la primera que se ha anunciado Por redes Domingo 22 de Julio Lolita contra Keira En una lucha interesante Coliseo Coacalco Y vaya, vaya Regreso que está teniendo Lolita Al aspecto de la lucha libre ¿Tú qué esperas de este regreso? ¿Te interesa este regreso? ¿Qué opinas de toda esta viralidad Que en su momento Lolita estuvo repercutiendo Y que hizo que la gente Preguntara cada vez más Por esta luchadora? No es lo único Que tenemos que hablar Con respecto a la dinastía Del Pirata Morgan Porque otra noticia Que incluso se dio Antes de el regreso De Lolita Fue lo que es La incursión en el mundo De la lucha libre De una descendiente Más de Pirata Morgan Llega Morgan A la hija Del Pirata Morgan Y vaya, vaya Sorpresa Primeramente se presenta A esta luchadora Como una roda Una roda natural Ya después de que se anuncia El regreso de Lolita Las anuncian Que pueden trabajar En conjunto Que pueden trabajar En equipo Que van a buscar acabar Con el talento femenil Que existe En la lucha libre Se anuncia Que probablemente Morgana puede ser Ruda Puede ser técnica Al final de cuentas Esto no importa Porque lo interesante De todo esto Es que Tenemos A Morgana La hija Del Pirata Morgan Gran nombre Gran descendencia Es muy interesante A mi me gustaría Verla ya En alguna cartelera Creo que hasta el momento No está confirmada Para ninguna Y ¿Tú qué opinas De la llegada De Morgana La hija del Pirata Morgan A este ámbito Contra quién Te gustaría verla Primeramente Te gustaría verla En alguna empresa Liga Elite Por favor Haznos el fanservice De en algún momento Llevarla A lo que es Un cuadrilátero Para que también Tenga proyección Eso es lo que se busca Es lo que busca El Pirata Morgan Como ustedes Están viendo En pantalla Para el próximo Viernes 27 de julio Ya está confirmada Una cartelera De AAA Con una promotora Que al parecer Es la principal Que lleva AAA A Tijuana Baja California Y ya se anuncia A Phoenix Regresando A AAA De la mano De esta promotora No sé si esta cartelera Que todavía no está completa Vaya a ser Una de las carteleras Que se vayan a ver Por Twitch Al parecer Creo que no Por lo cual No repercute Tanto En la historia De la gira De la conquista No repercute Tanto En la historia De Triple Manía Número 26 A pesar de que Se esté Promocionando Como rumbo A Triple Manía Número 26 En esta cartelera Lo que si ya Está anunciado Es la lucha De Psycho Clown Contra el hijo del fantasma Contra L.A. Park Tenemos Las primeras presentaciones De L.A. Park Y de Rey Fénix O Fénix Con la Tres veces estelar Como digo Es lamentable Que tal vez Esta función No sea Para la televisión O no sea transmitida Por Twitch Hubiera sido Muy interesante Pero al final De cuentas Eso es Hasta el 27 De Julio Tenemos otros espacios Donde podría Estar llegando Ya sea Un luchador O el otro Hay una fecha Ya confirmada Para 13 de Julio Me parece que Antes Hay otro espacio Tenemos la del El 29 de Julio También muy importante Por lo cual L.A. Park Representando A Liga Elite Y en este caso Rivando A AAA Para hacer De las suyas Para ver Como rivaliza Con Psycho Clown Sería muy Pero muy interesante ¿Qué te parece Esta cartelera? ¿Qué te parece Los nombres Ya anunciados? Vámonos a la noticia Más importante Y la noticia Estelar De esta transmisión Realmente El Consejo Mundial De Lucha Libre Castigó A L.A. Park Y a Rush Como muchos medios Teorizaron Muchas páginas Se lo lanzaron Como aquí Discutimos Las posibilidades Incluso Que surgieron Después de Esta lucha Interesante En la Arena México Que fue una lucha Muy censurada Y muy limitada Con respecto A otros encuentros Del ambiente Independiente Del pasado Con L.A. Park Y Rush Al final de cuentas El día de ayer En el Consejo Mundial De Lucha Libre Informa Empresas Ser y Estables Si señor Rush Estuvo arribando De manera directa Para aclarar Para aceptar Y al final de cuentas Para estar presente Porque hizo mucho ruido Que en la función De el día de mañana Mañana 29 de junio No esté presente Ni Rush Ni L.A. Park Y que la lucha estelar Sea el clan Caos Contra me parece Carístico Volador Junior Y si no me equivoco Rey Fénix Al final de cuentas Lo importante De todo esto Es que Rush Y L.A. Park No están presentes Ya por aquí Se confirmó Que este castigo Que muchos teorizaban Y lanzaron a la mesa Primeramente Yo les indicaba Que no podría ser Tan factible E incluso Si se llevaba a cabo Supuestamente Era para la dinámica De la historia Que todavía Está pendiente De aquí De cara Al 85 Aniversario Por otra parte Al parecer El Consejo Mundial De Lucha Libre Opta Por desmentir Por aclarar Al final de cuentas Arrestarle el calor Que en las redes sociales Está surgiendo Precisamente Por la importancia De este encuentro L.A. Park Contra Rush Máscara Contra Cabellera Simple y sencillamente El Consejo Mundial De Lucha Libre No puede castigar A L.A. Park Porque L.A. Park Es un luchador independiente No pertenece A la empresa Por otra parte A Rush Pudieran castigarlo Pero por qué Lo castigarían Si se supone Que él fue El que salió Inconsciente De este encuentro Al final de cuentas El mensaje directo Del Consejo Mundial De Lucha Libre Informa Y de Rush Son que Rush Acepta el reto Máscara Contra Cabellera Para el 85 aniversario Otro movimiento Que es Es ya cansado Porque es evidente Que Rush Acepta el reto Es evidente Que L.A. Park Quiere eso Es evidente Porque lo han dicho En diferentes ocasiones Ya está aceptado El reto Pero no es oficial Todavía Consejo Mundial De Lucha Libre Todavía No lo ha hecho Oficial Tal vez En algún punto Vamos a ver La clásica firma Del contrato Pero hasta este momento El reto A pesar de que Este aceptado No oficializa Todavía Ese encuentro Que muchos Queremos ver En el 85 Aniversario Entonces Aclarando Todo esto Aclarando Lo que ya Les comento Rush Llega A desmentir A informar A como quieras Llamarle Pero al final De cuentas No hay ningún Punto Porque seguimos Conociendo Lo que siempre Ha estado Al aire Rush Aceptando el reto Rush No siendo castigado Y Lleapark Mucho menos Por ser Un elemento Independiente Por otra parte Se hablaron De compromisos Que Lleapark Tiene que tener Con otras Empresas Y que por eso Probablemente No esté En este Viernes Espectacular Yo traté De buscar Traté De recordar Que cartelera Estaba involucrando A Lleapark Para que no estuviera En el Consejo Mundial De lucha Libre Empresas Ser y estable Si señor La que recordaba Me fui a buscarla Y sorpresivamente O lamentablemente Como quieras Llamarle Esta era La cartelera Que yo recordaba Pero como Vemos en pantalla Es hasta El 29 De julio Y es en un domingo Lleapark Contra Blue Demon Junior En el aniversario De MDA Por lo cual Esto ya estaba Totalmente Descartado Busqué más Y más Y más Hasta que me topé Con esta cartelera Que estamos viendo Totalmente En vivo Donde para Tabasco Me parece que es Esta cartelera Se van a estar Enfrentando Cibernético Contra Lleapark Contra el Mesías Pero como vemos Es hasta Un día después 30 de junio En punto De las 6pm No sé Si por esta Cartelera Es que Lleapark No puede estar Presente En el viernes Espectacular O que no sea Por ninguna fecha O la fecha Que tengan Sea en una Cartelera De estas Locales Que tal vez La publicidad No alcanzó Arribar a todo El mundo De la lucha libre Pero el punto Importante De esto Es también El consejo mundial De lucha libre Tiene que guardarse Estos dos elementos Tiene que No desgastarlos Hablando mediáticamente Porque Simple y sencillamente Todavía falta Algo Para el 85 Aniversario Y es aquí Donde yo te pregunto Lo siguiente Realmente Te queda claro Que Lleapark Es un luchador Independiente Y que por eso No puede ser castigado Realmente te queda claro Que a pesar De que Rush Ya haya Aceptado El reto Máscara Contra Cabellera Todavía no lo ha hecho Oficial el consejo mundial De lucha libre Y otra cosa Sumamente importante Es la siguiente Y es un elemento Que no podemos Dejar de lado Dorian Roldán Lo vuelve a hacer Vuelve a depositar Rumores Vuelve a depositar Polémica Vuelve a depositar Un comentario Que la gente Se está tomando Apenas Como muy personal A tal grado De indicar Y de teorizar Que Lleapark Ya puede ser El indicado Para perder la máscara En triple manía Número 26 Después de que En una conferencia De prensa Él en una entrevista Comentara Que él no creía Que Lleapark Iba a perder La máscara O que iba a postar Mejor dicho La máscara En la arena México Para el 14 de septiembre Pero Cierra con Algo interesante Y que en sí Te deja la respuesta Abierta Donde dice Que la arena México Ha estado trayendo Muchas sorpresas Y que esa Efectivamente Puede ser Una lucha Máscara contra Cabellera Entre Rush Y Lleapark Pero la gente Solamente está Extrayendo El momento El pedazo Donde Dorian Rondán 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 Indica Que no Cree Que eso Vaya A acontecer Y esto Está haciendo Que esta rivalidad Siga muy presente Dentro De el gusto De la gente Dentro del público De la serie Estable Sí señor Y ese movimiento Que está haciendo Dorian Rondán Es el movimiento Que debería hacer Justamente El Consejo Mundial De lucha Libre Así que Ahora sí Sin más que decir Yo me despido De todos ustedes Mandándoles un abrazo Del tamaño de super Porque mi nombre Es Willopon Y claramente Estás en tu canal Producción De lucha Vlogs Regálame Un sensual Y otro Que te gustó Este video Y ya sabes Y así te gusta Todo mi piche Contenido Tómame O déjame Únete A mi red Las cuales están En pantalla En este momento Mi sensual Y erótico Canal de YouTube En el cual Estás en vivo En este instante Producción Es lucha Vlogs Como aquí Está apareciendo En la parte De arriba Mi página De Facebook Producción Es Bon Hardy Aquí en la parte De abajo Está el link Y también Mi Facebook Personal Will Hardy Y por qué no También únete A mi Instagram Willow Bon Hardy Oficial Hazlo De manera Inmediata Sin más que decir Por el momento Yo sensual Y sigilosamente Me despido Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!